Y ya estamos de regreso, gracias, gracias a todos por continuar con nosotros y bueno vamos a seguir con el programa y déjeme le presento a nuestras siguientes invitadas, están con nosotros, primeramente Isa Ánima, que por aquí nos acompaña semana a semana, ¿cómo estás Isa? Bienvenida. Gracias. Y pues nos acompaña también por aquí María Felipe, bienvenida, gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros, ahorita le vamos a platicar quién es María Felipe y qué anda haciendo por acá, ¿verdad? ¿Cómo estás Isa? Muy bien, gracias a todos por sintonizarnos, hoy con un nuevo programa de María Felipe viene a compartirnos su enseñanza de vida para que todos podamos ser felices. Armando, son temas tan hermosos como el ego, el superar situaciones en la vida, que pues ahora traemos a María Felipe en presencia de todos, en físico y pues hoy se llegó el día María Felipe, bienvenida. Gracias, gracias, qué felicidad, qué felicidad. Préstale, préstale el micro para que nos vaya platicando. María Felipe, a ver, ¿por dónde empezamos con esto de la felicidad? Bueno, antes de hablar de esto, me gustaría que nos guías una pequeña biografía tuya, quién es María Felipe, cómo empezaste a dedicarte a esto de las conferencias y demás, así que pues adelante. Pues, fui actriz como unos 18 años en cual hice muchos programas de televisión, también muchos comerciales nacionales y siempre como que no estaba feliz, como que buscaba mi felicidad si me daban un trabajo o si no me lo daban y como que sentía una tristeza tan profunda como que nunca me sentía así llena, como que buscaba mi felicidad fuera de mí. Y con el tiempo empecé a compartir videos en YouTube sobre el curso Milagros, sobre la felicidad, cosas de autoayuda y empecé a darme de reconocer y de ahí las organizaciones me empezaron a contratar para hacer gira y fui internacionalmente hablando sobre la felicidad. Y pues aquí me encuentro sentada, yo siento que, bueno, no sé si soy una experta en la felicidad, pero sí puedo compartir herramientas para que podamos vivir esa felicidad plena. Así es, es un tema bastante polémico esta de la felicidad, porque yo escucho a mucha gente que dice, ay, es que la felicidad no existe o no puede uno estar feliz toda la vida y muchas de esas cosas. Pero, ¿qué pasa con la felicidad? ¿Sí se puede vivir feliz? Por supuesto, porque la felicidad es nuestra herencia y la felicidad es nuestra función. Es como que nacimos con esa felicidad dentro, nunca se nos va. Ahora que sí se nos olvida, por supuesto, se nos olvida, pero siempre es innata a nosotros. Y qué curioso que me acabas de platicar esta pregunta, porque cuando salió mi libro Vive Feliz, las personas de las redes de prensa me preguntaban, ¿crees que puedes, podemos ser felices 24 horas al día, las 7 días de la semana? Me preguntaban, ¿no? Y cuando yo dije que sí, yo como que, ¿cómo que voy a decir que sí? No sabía que por qué, dije que sí. Y después me di cuenta que por qué no, por qué si vivimos tristes y es normal que las cosas sean difíciles, es normal que sufrir es normal, que tener problemas de salud es normal y podemos vivir los 7 días a las semanas, ¿por qué no lo he puesto? ¿Por qué no podemos vivir la felicidad plena 7 días a la semana, 24 horas al día? Yo sé que se parece un poco como que es ridículo y que es muy grande, pero si estamos con el miedo por tanto tiempo, mi mensaje es, ¿por qué no lo he puesto? El momento ha llegado, el momento ha llegado. Esa felicidad. Sí, y es que, entonces, a ver, vamos a ser felices 24-7, cuando tenemos una tristeza, cuando tenemos un pesar, hacemos un ladito la felicidad, disfrutamos, bueno, no disfrutamos el dolor, pero lo vivimos y después volvemos al 24-7 o como. Exacto, wow, muy buen estudiante. Fíjate, en menos de tres minutos ya, ya. Ya, ya eres maestro de la felicidad. Pues lo que estás diciendo es muy cierto, es como la felicidad es innata a nosotros y es nuestra herencia, es lo que somos, así como el amor, simplemente nos olvidamos, estamos bajo el paraguas de felicidad todo el tiempo, esa es nuestra herencia, eso es lo que somos y de algunas veces creemos en nuestros problemas, nos ponemos tristes y pensamos que el mundo afuera nos está atacando o estamos en depresión o sufrimiento y nos olvidamos, simplemente. Pero no significa que la felicidad no se ha ido, está ahí. Simplemente ha habido pensamientos que le has dado valor, que le ha dado muchas creencias y así pues te vas a la loquera, ¿no? Y empiezas a pensar pensamientos cucu, pensamientos pues no alineados con el amor. Así es, ¿verdad, Isa? Así es. ¿Quieres compartir un poco sobre eso? A mí me gustaría compartir también sobre el ego. Me es muy interesante el tema del ego porque a veces, bueno, cuando estaba escuchando a María Felipe, que en los medios, actriz, no se sentía completa. Sin embargo, ella mostraba todo lo mejor que era ella. Entonces, a mí me gustaría saber cómo manejaste el ego, María Felipe, cómo lo manejas, hoy cómo te sientes y por qué transmites toda esta luz que tú traes al mundo. Porque ella ya lo compartió en México, que es su primera vez en México, ya empezó su gira. Y bueno, somos creo que el sexto estado que ahí viene y luego va a Monterrey. Y luego yo quiero que vuelva a venir, Armando, el año que entra. Porque de verdad, desde ayer que llegó, no te imaginas cuánto hemos aprendido, cuánto he aprendido yo a estar con ella. Platícanos de esa parte. Gracias, Isa. Muy amable. Qué bonita. Pues lo del ego, ¿verdad? Sí. Cuando empecé a poder sobrepasar el ego y como deshacer el ego en mi mente, pues siempre está ahí, ¿no? Es algo que vivimos con esa dualidad dentro de nosotros, que es miedo a amor. Pero yo quiero, ¿sabes qué? Creo que sucedió, Isa, como que estaba ya cansada de sufrir. Como que hasta aquí llegué. Como que ya yo me di cuenta que hacía haciendo las mismas cosas, siempre las mismas cosas y siguiéndome con mi tristeza, buscando afuera. Por ejemplo, que mi cosa era los hombres. Yo tenía que tener un novio y ese novio me tenía que llenar. Y esa persona, si yo tuviera novio, ese novio como que yo me sentía feliz y llena. Y después cuando me dejaban o se terminaba la relación, yo seguía como con una depresión. O por ejemplo, si no me daban un trabajo en la televisión y yo iba a muchas audiciones y no me lo daban, también estuve triste. Entonces decidí, hay que ver otra manera. Hay que ver otra manera. Y cuando empezó las cosas a cambiar, es cuando yo me rendí. ¿Sabes esas personas que dicen que se ponen en el piso y como que ya Dios, no puedo más, verdad? En ese momento muchas personas tienen un despertar. Como que a mí me sucedió así, como que hay que ver otra manera de ver las cosas. Hay que ver otra manera de vivir. Y con gran dosis de voluntad, que pues es el primer paso hacia la felicidad que lo tienes ahí, tienes que tener gran dosis de voluntad. Si lo quieres leer. A ver, claro que sí. Paso número uno, gran voluntad. Ten la voluntad de escoger pensamientos amorosos. Más decir, estoy dispuesto a detenerme cuando mi mente empieza a pensar tonterías negativas. Y en vez de eso, escojo pensamientos amorosos. ¿Ves? La felicidad tiene mucho que ver con los pensamientos que estamos pensando. Entonces, si tenemos esa gran dosis de voluntad, esa gran voluntad de decir, ¿sabes qué? Para, porque tenemos todo, todo el poder de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó esos pensamientos de limitación, de pequeñez y sobrepasar esos pensamientos. Entonces, como yo hice Isa, yo empecé a practicarlo. Y empecé y dejé mis adicciones. Por ejemplo, yo no tuve pareja como por siete años, porque esa era mi adicción. Yo tenía que aprender a amarme conmigo misma y también que yo me di cuenta que yo soy el amor de mi vida. Cuando yo me di cuenta que yo soy el amor de mi vida, ya como que empecé a quitarme de esa adicción de que un hombre me tiene que completar. Y pues, así lo vivo, así lo vivo. Y no les voy a decir que algunas veces no me siento triste y que algunas veces como que estoy como que por abajo. Pero les digo que desde que estoy practicando estos pasos y estoy viviendo esta vida, ya como que no tanta tristeza. Antes era todos los días. Ahora como que cuando tengo un pensamiento o tengo una tristeza, yo digo, wow, yo no me he sentido triste por mucho tiempo. Oye, María Felipe, yo te voy a contar. Yo tengo un problema. Bueno, yo así lo expreso y sé que estoy mal, ¿verdad? Pero de repente digo, es que tengo un problema con las personas demasiado felices. Hay personas que transmiten una felicidad muy, muy exagerada, ¿no? Que se quieren hacer sentir a ellos mismos que son felices y no se dan o no aceptan que hay momentos de dolor, hay momentos de tristeza, hay momentos. Por eso me interesa bastante esto que dices, el que nos demos la oportunidad a lo mejor de sentir esto opuesto a la felicidad que está permitido, ¿no? Porque luego hay mucha gente, pues, que se ciega a todo esto y piensa que el andar saltando y diciendo cosas bonitas es la felicidad. ¿Estoy mal? ¿Estoy mal con esas personas o qué pasa? No, de verdad que muy buena pregunta. Porque hay que ver un nivel de honestidad y autenticidad a referencia a la felicidad. Y la felicidad que estoy compartiendo hoy no tiene nada que ver con la felicidad así como que ja, ja, ja. Y como que pretendiendo, porque pretendiendo tampoco no es la felicidad. Tú sabes, poniendo las cosas debajo de la alfombra y pretendiendo, ja, soy feliz, pues eso no es de lo que estamos hablando aquí. Lo que estamos hablando aquí es de una felicidad en el cual tú tienes poder sobre tus pensamientos y estás feliz y estás en paz. No importa lo que esté sucediendo en tu mundo alrededor. Ahora, quizás te duele, pero lo ves de otra manera. Y esa es la clave aquí. La felicidad básicamente es tomar responsabilidad por tu vida. De no ser víctima del mundo que ves y de vivir de una manera que lo tienes todo, saber que lo tienes todo y no te falta nada. No importa si lo tienes en material o no. Es como que algo por dentro de ti, que eres una persona muy presente, en el cual estás siempre conectado a esa parte de ti que es el amor. Pero lo que me dices está muy, muy profundo. Porque no estamos aquí para pretender, ja, 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 estoy feliz. Tampoco así. Si es una felicidad honesta, en esa felicidad honesta tú te das cuenta porque esa persona cuando tiene un problema muy grande, ¿cómo se comporta? Ahí ves, ahí ves cómo esta persona lo está percibiendo. Así es. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Y también lo que nos han mostrado que tenemos que tener para ser felices. Ahorita hablabas tú de tu carrera y todo esto antes de descubrirte. Pues todo lo que nos muestran que tenemos que tener un dinero, que tenemos que tener esposo, esposa y estas cuestiones que a veces son un tanto superficiales, ¿no? Me imagino en cuestión de felicidad. Sí, y no es malo querer las cosas. Estamos en un mundo físico y vamos a querer cosas, ¿no? Y no estoy diciendo que rechacemos esas cosas porque vivimos en el mundo y nos gustan las cosas bonitas. Por ejemplo, a mí me gusta vestir bien, me gusta el maquillaje, me gusta mi carro, ¿no? Pero ojo, tenemos que darnos cuenta que eso, esa no es la fuente de nuestra felicidad. Eso no nos llena. Ya somos llenos, ya somos completos. Eso simplemente es algo que puedes disfrutar. Entonces, cuando empiezas a verlo de esa manera, empiezas a liberarte del ego porque si lo tienes o no estás feliz. Y si ves ahí el segundo paso, que es escoger paz, ¿verdad? Que tiene todo que ver. ¿Quieres leer? Ah, claro. A ver, este, por ejemplo, paso dos, escoge paz. Por ejemplo, puedes ir a tu entrevista de trabajo pensando, deseo paz en vez de tengo que conseguir este trabajo. Paz, si simplemente con... Escoger paz. Porque casi siempre tenemos como una agenda, ¿ves? Queremos manipular, queremos controlar, en vez de decir, ¿sabes qué? Quiero escoger paz. En vez que me den este trabajo, mi meta es tener paz. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Que si te dan el trabajo, no vas a estar en paz. Y aparte, todo siempre está funcionando para ti, para tu bien. Entonces, quizás ese trabajo no te lo dieron porque quizás hay otro trabajo aún mejor que va a ser mejor para tu espíritu, para tu crecer. Entonces, todo, aunque se vea feo y súper agotador o triste, siempre hay un regalo ahí. Entonces, siempre es escoger la paz. Así es. Dime felicidad, nada más. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pues, la práctica es como que para mí la clave más importante y fue la clave en el cual me ayudó a mí por fin vivir la felicidad que estoy viviendo. Porque me di cuenta que yo quería cambiar, pero no. Entonces, leía libros de autoayuda, iba a mis talleres con mantras, yo soy amor, yo soy felicidad. Pero durante la semana, hubo una cita con un chico buscando mi felicidad en él. Entonces, como que, ¿qué es eso? No, no está alineada la cosa. Entonces, tenemos que darnos cuenta dónde estamos haciendo nuestras excusas, dónde estamos haciendo esas excepciones. ¿Ves? ¿Qué es eso? Porque siempre es como que quiero cambiar, pero no. Entonces, uno tiene que ser honesto y practicar. ¿Cómo practicas? Pues, tú a las mañanas levantándote en la mañana y... Entonces, si te estás lavando los dientes, en vez de estar pensando en cualquier cosa, ¡Wow! Mira qué bien me lavo los dientes. ¡Qué experta soy! Mira cómo se me mueve la mano. ¿No? Estar presente en ese momento. Vas al refrigerador y abres el refrigerador. ¡Wow! Mira, qué bien abro el refrigerador. ¿No? Entonces, no hacemos eso. ¿Qué hacemos? Abrimos las cosas, los lavamos los dientes y estamos pensando en cualquier cosa, cualquier problema y no estamos en el presente. Entonces, tenemos que practicar. Practicar. Y entonces, ¿qué es eso? No tener juicios. Tomar responsabilidad por la vida que ves. Darte cuenta que no eres víctima del mundo que ves. Y por ahí vamos. Así es. ¡Ay, qué caray! Bueno, podríamos pasar aquí, yo creo que el día... Es más, ya se aventó casi el libro completo de... ¡Wow! Oye, ahorita estamos viendo precisamente tu libro ahí en pantalla. Este libro se llama Vive Feliz, ¿verdad? Entonces, cuéntame rápidamente un poquito qué vamos a encontrar en él. El título yo creo que nos lo dice bastante claro. Pero cuéntanos, cuéntanos de este libro. Pues mucho de lo que acabamos de compartir ahora, pero yo creo que lo más grande es que el libro te lleva a inspirarte, a de verdad empezar a moverte y con muchos ejercicios prácticos. Por ejemplo, en el primer capítulo hablo sobre los grandes problemas. Y los grandes problemas son quizás problemas de inmigración, problemas de si tienes que buscar tu licencia de auto, problemas de dinero, ¿no? Cualquier problema. Dime un problema que tengas, ¿no? No, yo vivo sin problema. No tienes problemas, ¿verdad? No, nunca. Cualquier problema, ¿no? Ok. Cualquier problema. Entonces, lo que haces es que escribes todos esos problemas. Ok. Y te sientas en la quietud y lo entregas. Entonces, empiezas a tener un diólogo con tu sabiduría interna, que es esa parte tuya que es muy sabia. Y entonces, el pregunta se ve de otra manera. Y ahí empiezas a deshacer esos miedos y empiezas a recibir la verdad. ¿Quieres que lo pruebe contigo el ejercicio? Ándale tú. A ver si oyes algo. Dale, tú dale. Pues, ¿tienes una pregunta? Tengo una pregunta. Cualquier pregunta, no sé de algo. Una decisión que quieras hacer. Este, ay, 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 me pusiste como... Somos muy sabios adentro, sabemos, sabemos mucho. Cualquier pregunta. Quiero saber si algún día voy a conocer ese lugar que quiero conocer. ¿Puede ser algo así? Ok, sí, sí, sí. Ese lugar, ¿cómo en qué sentido? ¿Qué es la palabra? Un lugar, este... Una ciudad, digamos. Ah, un día quieres conocer una ciudad. Ajá. Ajá. Y la pregunta es... La pregunta es, eh, el... A lo mejor, ¿cómo hacer para... Para conocer la ciudad? Exacto. Ok. Entonces, cero los ojos. A ver. Pon tu mano en tu corazón y vamos a tomar una inhalación y exhalación. Y dejar ir. Y pues, primero te quiero recordar que sabes todo. El poder, el poder está en ti en sanar. En cualquier cosa, en cualquier decisión que quieras hacer. Entonces, pregunta la pregunta y déjame saber lo que recibes. ¿Quieres que te diga que me responde? Ah, ok. Eh, sí, pronto. Ok. Muy bien. ¿Y ves que rápido vino? Ya, sí. Es impresionante que tenemos dentro de nosotros esa sabiduría. Se puede llamar esa voz de amor, puede llamar esa intuición, puede ser para los religiosos, puede ser el Espíritu Santo. Cualquier palabra, puedes llamarlo hasta Pepe. No me importa. Lo importante es que tú sepas que el poder está dentro de ti para sanar. Por ahí vamos. Ya, ya, ya. ¿Pero vistes? ¿Vistes? Sí, 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 ya. Ya, vamos entendiendo, vamos entendiendo esto. Oye, Isa, pues ya nos ganó el tiempo. Ay, sí. Bueno. Hoy los esperamos. Oye. Tenemos un taller con María Felipe, esperado desde hace ya varios tiempos, organizándonos. Y hoy es el día, ya se llegó. Bienvenidos todos hoy en Aquiles, Cerdán, 827 Poniente, en punto de las 4. Ropa cómoda, sí. Por ahí hay algo que ya no tengan tiempo de ir a pagar su boleto, vayan directamente. Ahí hay personas en donde ya está todo acomodado y los puede recibir con mucho gusto. La verdad es una experiencia que yo he visto, que me han compartido en otras ciudades también de aquí de la República Mexicana, que es inigualable. No te la puedes perder. Tienes situaciones en tu vida práctica. Y échale mano, invierte en tu interior, invierte en tu evolución, en tu conciencia. Haz algo para que no estés en la situación que no te gusta, porque es como dice María Felipe, en tu interior está la respuesta. A las 4 nos vemos, ¿verdad? A las 4 de la tarde, por ahí en Aquiles, Cerdán. 827, 827 Oriente. Poniente. Ah, Poniente. Esquina con Zaragoza. Ah, facilísimo. Vamos, vamos a esta plática de verdad, pues va a aprender mucho. Y qué mejor que aprender a vivir con felicidad y a ser felices, que a fin de cuentas es lo que queremos todos. A fin de cuentas es lo que queremos. Y somos dignos de esa felicidad. El momento ha llegado de vivir feliz. ¿Por qué no? Así es, aprender que sí se puede. Uno, dos y tres. ¡Vive feliz! Oye, y rápidamente para el libro, ¿en dónde lo conseguimos? Ay, gracias. Sí, el libro lo pueden conseguir por internet, por Amazon. Hoy tengo muchos libros, pues si quieren venir al taller les voy a estar firmando los libros. Por ahí por Amazon lo encuentras rapidito y lo pueden ordenar. Perfecto. Se llama Vive feliz. El prólogo fue escrito por Angélica Vale. Y le quedó muy bonito para que lo lean. Perfecto, me parece perfecto. Les agradezco mucho. Gracias Isa, gracias María Felipe. Que tengan mucho éxito en esta plática, en este taller que vamos a tener. Así que pues les agradezco la visita y pues muchísimas gracias. Y aquí nos vemos la próxima. Gracias a ustedes por el espacio, ¿no? Por el espacio de... Porque esto es algo que podemos ayudar a muchos, ¿no? Así es, de eso se trata y siempre estamos aquí en el programa para aprender y de eso. Como decimos los cubanos, dale que se puede. Así es. Gracias y nos vemos a la próxima. Y bueno, vámonos rapidísimo del otro lado del estudio porque sigue con nosotros Erick Hernández, ya listo para su segunda participación. Adelante. Gracias.